Bueno, terminemos la botella, gracias al bueno de Zack Snyder. Salud. Si estás viendo este video probablemente ya viste alguna de estas dos películas o incluso ya viste mi review anterior, que se las recomiendo. Aquella fue el ejemplo de la soberbia de un director arrogante y con poco talento para contar historias. Esta es la conclusión de ese viaje que lleva al destino de la mediocridad que ya esperábamos. Como Zack Snyder fue un perezoso y un holgazán para escribir este guión yo también me voy a dar el gusto. Acá están las notas que fui escribiendo mientras sufrí al visionado de esta película así que vayamos por partes. Lo más importante es recalcar que cumple con lo obvio y esta viene a ser la segunda porción de Siete Samuráis de la película que Snyder se inspiró en la parte anterior y que bueno, acá terminamos de ver por completo. Ahora bien, la pregunta del millón y esto es para todos los que ya vieron la peli anterior y los que probablemente ya vieron esta. ¿Por qué la producción de granos es tan importante para un imperio galáctico? Esta es la base de toda la historia bueno, no de toda la historia pero es un punto muy importante para el conflicto entre estos rebeldes en esta aldea de granjeros bien chiquita donde no hay más de 100 personas contrató un imperio enorme que viaja a la velocidad de la luz en el espacio. ¿Por qué Snyder no decidió utilizar un elemento similar una especie de MacGuffin similar pero con una trascendencia mayor? ya que le gusta copiar tanto podría haber usado algo así como la especia en las películas de Dune que tenga una importancia en la trama tenga una importancia para el imperio tenga una importancia para la civilización. Los granos, por más que sean muchos que en este caso nunca parecen ser demasiados no veo cómo va a implicarles un problema a esta organización si tienen o no tienen estos granos de comida nunca dicen realmente que el imperio se esté muriendo de hambre ¿Qué más? Esto es como para empezar vamos a hacer varias notas de color ¿Ok? Quédense conmigo ¿Por qué pone diversas canciones cantadas como una especie ya de un coro mágico y místico al mejor estilo El Señor de los Anillos? que si bien tiene música similar está elegida muy específicamente para momentos muy escuetos que tienen un significado especial Acá Snyder pone canciones porque les gusta nomás, sin ningún tipo de razón ni sentido en la trama Es interesante remarcar cómo asesinan al rey al mejor estilo Julio César con todos los senadores reunidos alrededor todos con cuchillos y todos aprovechan y le dan una apuñalada a él y a la esposa Lo que lo vuelve un poco menos interesante al simbolismo es que ocurre en una nave espacial que no sabemos bien qué es que parece una especie de central minera y un garage gigante o un hangar y estas personas no tienen un significado mayor que ese no es en el senado donde lo matan como ocurrió con Julio César que se reúnen en el ambiente político y las personas que lo van a traicionar están en su espacio No, no, acá simplemente ocurre en cualquier lado Lo otro que sigue arrastrando en la peli anterior es la tecnología o el nivel en el que viven estas personas porque estos aldeanos parecen vivir en 1700 ni siquiera en el siglo XIX de nuestro mundo donde por alguna razón tienen electricidad pero cosechan la siembra con una guadaña al estilo la muerte no tienen ningún tipo de tecnología para que los ayude a justamente hacer su trabajo de una forma más eficiente conocen que hay civilizaciones más avanzadas pero ellos mismos no parecen querer avanzar están como estancados en el tiempo de nuevo, tienen electricidad no sé de dónde la sacan y tienen bastante conocimiento de armamento futurista de hecho, sus rifles para cazar disparan este estilo de blast que derrite cosas por alguna razón cuando dispara a través de la madera y hace agujeros nunca pega a lo que hay atrás lo que está del otro lado, no rompe, atraviesa, pero después desaparece Está bueno también como estos nuevos miembros de la comunidad porque yo les puedo contar de qué va la trama pero ya sabemos, los héroes que son seleccionados en la película anterior ahora tienen que defender el pueblo de los que vienen de nuevo, es siete samuráis es los siete magníficos es bichos, una aventura en miniatura es la misma historia ya tenemos a los del circo de bichos ahora viene Hopper con los saltamontes ¿qué van a hacer? bueno, cuestión que la comunidad los va a recibir y esta chica la que casi fue abusada en la peli anterior les va a hacer un tapiz de regalo a cada uno especializado para vos va este por tal razón para vos este por tal razón y este personaje los describe a los demás con una puntillosidad tan específica va directamente a la esencia de los personajes como si hubiera leído la descripción de los personajes que tiene Zack Snyder o hubiera visto la película anterior y hubiera visto los flashbacks que nos explican quiénes son a todo esto, no están muy desarrollados a lo largo de la peli de nuevo, Zack Snyder no sabe bien cómo se desarrolla un personaje eso sí, las descripciones que hace de ellos son extremadamente simples porque los personajes son simples tengo que decir que, punto a favor de Snyder no hay una escena sexual extremadamente larga y gratuita podría haberla habido capaz que está en la versión extendida creo que va a estar ahí porque acá hay un beso cortan y están en la cama y eso es muy anti-el en la secuencia de entrenamiento son todos increíblemente buenos y perfectos haciendo todo les dan un rifle y dicen bueno, a ver, dispara disparan todos pegan al blanco todos saben hacer todos lo que se les pide que hagan nadie tiene acá que aprender nada ya lo saben hacer la película tiene que avanzar ¿por qué no nos gustaría a nosotros ver una secuencia de entrenamiento como la de Mulan? la película animada donde vemos a estos soldados tener que justamente progresar y convertirse en algo mejor acá, no los aldeanos, los granjeros estos que nunca jamás pelearon en su vida son todos buenísimos bueno, hablando de los personajes está lleno de flashbacks otra vez pero hay una secuencia que es increíble que están sentados en una mesa y sentados tipo la última escena de Da Vinci porque la cámara tiene que poder filmarlos a todos y no se le ocurrió a Snyder un plano en el que gire la cámara nos muestre la escena nos muestre el lugar no, no él pone a dos personajes en un extremo en la mesa otro así y después todos los demás enfrente nadie come así en una mesa pero bueno, no importa son quisquillosidades no hacen... la película tiene peores defectos que ese pero bueno, lo genial de todo esto que parece una especie de reunión de alcohólicos anónimos cada uno tiene que ir contando por qué odia al imperio entonces vamos a un flashback a que nos cuenten quiénes son esto podría haber estado en la peli anterior en la que justamente nos introducen a estos personajes y aún así de vuelta Joe Don't Tell y esto es... las dos cosas nos muestran filmado pero como es casi todo en slow motion y es una escena para cada uno arriba está la narración y bueno, nada es simplemente nos cuentan otra vez contar, contar, contar bueno, acá tengo notado que como ya dije antes por qué los malos destruyeron un montón de planetas nos mostraron cómo destruyeron todos estos planetas todos los pasados de esta gente asesinaron miles de personas miles de millones de personas han destruido recursos de aquí y de allá pero no pueden vivir sin estos granos de maíz la verdad es que ¿por qué le pintó? básicamente esto, en vez de una review es una sesión de despotricar contra Snyder y su película ya lo sé pero bueno si les divierte seguirá así el resto de la review bueno volviendo a la secuencia de entrenamiento nos dicen que los malos van a llegar en 5 días así que en 5 días los buenos tienen que recolectar todo el grano para usarlo como escudo porque dicen que si ponen el grano alrededor de las casas los malos no van a destruir el pueblo a la primera porque necesitan el grano además les va a servir como elemento de canje segundo en esos 5 días aparte tienen que recolectar todos los campos de maíz o lo que sea que estén recolectando que los mismos personajes los granjeros dicen que no se va a poder hacer antes de una temporada entera así que imagínense que no tienen tiempo para hacer esto pero bueno en esos 5 días tienen que recolectar todo eso tienen que entrenar tienen que armar las defensas y con esto estoy hablando de no solamente cavar trincheras que serían unos pozos y ya está no les van a meter paredes les van a meter techo les van a hacer como una buena trinchera la primera guerra mundial en un día yo creo que no funciona tan así pero no soy un experto y nunca peleen una guerra así que lo voy a tomar como de quien viene ah y aparte de eso tienen tiempo para una fiesta y todo esto son unas 100 personas o menos o sea yo no creo que sean muchos más que eso y creen que van a poder defenderse del ataque y tienen tiempo para todo esto en fin después en la que es la secuencia larga del combate la batalla final y bla 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 Snyder le quiere dar un rol a cada uno como para que haya una especie de arco de personaje mínimo para sus secundarios lo hay no en realidad no porque no los conocemos nunca así que no sé Titus el general Titus interpretado por Jaimon Hounsou como sea que siga el nombre discúlpeme el actor me parece buen actor así que nada contra él como en el pasado al general este le mataron a sus hombres a su escuadrón a su regimiento no sé el tipo terminó en la bebida y ahora quiere redimirse y para eso busca entrenar a estos nuevos granjeros y convertirlos en estos soldados que él perdió y tiene una segunda oportunidad así que a él le dan eso a la japonesa que perdió los hijos básicamente ese era todo el personaje y sigue siéndolo le dan una relación sin palabras con un niñito rubio de la tribu con el que desarrollan una especie de vínculo de nuevo sin hablar así que a ella le dan el niño como para que haga algo con eso spoiler alert bueno no voy a decir qué pasa con esta japonesa solamente voy a decir que no tiene ningún tipo de consecuencia al príncipe este que es medio nativo americano yo pensé que le iban a dar un hipogrifo al final como los que están en su mundo y los que el que tuvo en la otra película pero no y eso en realidad hubiera tenido sentido porque por algo le dan esa característica y no está explotada para nada es uno más del montón la rebelde que se le murió el amigo en la otra peli desaparece por lo menos 30 minutos de la batalla final hasta que aparece de la nada y tiene que no sé derrotar algo pero ¿cuál es el problema de esto? que ninguno tiene un rol específico dentro del grupo no cumplen ninguna parte por separado no son únicos no traen nada distinto a la mezcla entonces cuando viene la batalla final hay un par que capaz que tienen unas características más propias y los demás pueden mezclarse con el fondo el slow motion si la otra estaba llena de slow motion y la filmografía de Snyder está llena de slow motion esto es ya es un montón es un montón acá voy a comparar con algo que no me gusta que son las pericuelas de Star Wars vamos al episodio 2 Snyder tiene que entender que no es entretenido ver como dos ejércitos se disparan lásers en cama de linda cuando por ejemplo George Lucas hizo lo propio con los droides y los clones de nuevo en la batalla en Geonosis y se ve mucho más divertido las luces yendo de un lado para el otro que haya acción que haya velocidad nos gusta que haya dinamismo y lo mismo va con la pelea de espadas de luz con los sables láser esto que no son tenemos toon combate entre las japonesas hay tres tipos todo en cámara lenta volvamos a la pelea de los jedi en Star Wars cualquiera son más entretenidas porque están pasando en un momento son rápidas son dinámicas eso ya que se está copiando por lo menos que se copie bien de nuevo la cámara lenta no es entretenida en un combate en una pelea cuando lo va a entender Snyder no sé pero bueno a sus fans les gusta al final del combate viene el androide deus ex machina deus machina como sea que se diga que viene a salvar todo y uno se pregunta ¿por qué este tipo no apareció antes? o sea es un recurso que tiene el guión que lo va a usar dos veces aparte en una pelea primero con el androide después con los rebeldes porque si los rebeldes hubieran llegado antes no hay pelea no hay película en sí hubieran ganado y eso te dice que el imperio no es tan temeroso como parece porque de hecho los soldados del imperio son muy parecidos a los stormtroopers nunca le disparan a nadie tienen un nivel de parecen ciegos los tipos porque nunca le dan pueden estar parados los protagonistas en medio del campo de batalla y así les pasan y ya sé son los protagonistas pero por mucho menos se mueren todos los demás ¿qué sigue? ah sí me encanta que el imperio viaja por el espacio y tiene toda la tecnología de punta y demás pero para bajar el cañón de una nave el soldado está con una manivela haciendo esto tiki 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 como si fuera algo mecánico es un montón es un montón eso es para generar un poco de tensión pero en serio esa mezcla de tecnología no funciona la actriz de Cora perdón pero actúa muy mal no sé por qué siguen insistiendo con esta actriz por favor déjenlo o sea hay un momento en el que le disparan al amante y ella es no no y finalmente creo que lo que hay que aclarar y esto es muy cómico es que el campo de batalla es literalmente sobre el campo que cultivan los granjeros y después de toda la extricción que pasó encima de eso no sé qué ganaron no sé cuál es la victoria acá porque nunca más te va a crecer pasto ahí o sea si vos quemás un campo y lo prendes fuego va a tardar mucho tiempo en volver a ser fértil esa es la realidad era una táctica de guerra en el pasado prendamos fuego todo los rusos lo hicieron dos veces y nada le eliminas el recurso al siguiente bueno acá no solamente se prendió fuego acá hubo explosiones de todo nivel hicieron una destrucción total de pedo no sé quemó la aldea porque no sé cómo sobrevivió no no sé quién gana acá nadie nadie ganó nada era más fácil si se iban así en fin la película es horrible es muy 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 mala perdonen que lo diga así es una opinión de alguien en internet matenme en los comentarios ya me mataron en el video anterior vuelvan vuelvan les voy a decir algo a los fans de Snyder de Zack Snyder yo sé que les gusta lo edgy le gusta lo que está más allá le gusta lo que es polémico le gusta ser los machos que son todos musculosos y las minas son todas flacas y que la umbría y el sudor eso es lo que le gusta de Snyder pero no hay historias buenas en este director los personajes no son buenos lo que hizo en el pasado es generalmente todo negativo lo que hizo en DC es pésimo y lo que está haciendo acá es peor de lo peor ya el aspecto visual es una exageración que es inmirable está todo fuera de foco atrás está todo estirado ni él sabe lo que está haciendo ni él si comparás al Snyder de antes con el de ahora el de antes por lo menos tenía una idea de lo que era el cine hoy ya está en cualquier otro mambo no sé qué está haciendo Snyder creo que está esperando que no lo contraten más eso es lo que está haciendo porque esta película es horrible no pierdan su tiempo con esta película no vale la pena hay otras cosas para ver y eso que está gratis en Netflix si tienen Netflix bueno gratis no es pero en fin ya saben a lo que me refiero bueno nada si les gustó el video y concuerdan con mi review pueden dejarle un me gusta si no les gustó el video porque no concuerdan con la review y me quieren dejar un no me gusta déjenmelo no me molesta si quieren suscribirse porque les gustan este tipo de reviews suscríbanse hay un montón más en el canal les agradezco a los miembros del canal y les recomiendo la última review que hicimos si les gusta vayan a verla así que nos vamos a estar viendo en el próximo video ojalá que hagan más películas de esta así tengo el gusto de sacarles el trapo pero siendo honestos espero que no corte de sacarles el trapo de sacarles el trapo de sacarles el trapo